¿Qué pasaría si Will Smith no golpeaba a Chris Rock? Will Smith fue un noble guerrero que salvó a la tierra una vez de la extinción y luego fue revivido por las esferas del dragón para convertirse en un mago de la lámpara y gracias a su buen comportamiento se convirtió en un niño de verdad. Pero como ya vimos en el anime de los Oscars, recientemente Will Smith rompió su código de honor de no humillar aunque se lo haga en él. Ya que recordemos que se unió al escuadrón suicida y para poder salirse prometió a los guardianes que sería un gran ejemplo para todos aquellos mortales que lo ven. Según los expertos, la cachetada de Will alcanza los 100.000 kilómetros por segundo y gracias a que Chris Rock ha entrenado 10 años con su crew pudo soportar este golpe y hasta generar la energía suficiente para destruirlo ya que en el manga Chris Rock le devuelve el ataque a Will activando el 20% de su poder.